Ahora gobernador, si usted está sancionado por Obama y por el Congreso norteamericano, está en la lista negra, usted podrá resolver los problemas de Venezuela, de Mérida, básicamente, si usted está en esa lista. Mira, en verdad nosotros lamentamos mucho la decisión que ha tomado el presidente Obama, producto de que, como dice el presidente Maduro, ha dado un paso en falso. Nosotros rechazamos y repudiamos estas acciones que son contra el país, son en contra de los venezolanos. Nosotros, evidentemente, vamos a seguir trabajando. Eso no nos afecta absolutamente para nada en nuestro trabajo, en nuestra convicción, en nuestra moral. Nosotros consideramos que estas acciones de violación de derechos humanos, precisamente es Estados Unidos quien viola los derechos humanos con todas las guerras criminales, genocidas. Y además de eso, hay unas víctimas acá en el caso de Mérida. Yo quiero decirle, en el país, pero en el caso de Mérida, hubo cuatro fallecidos. Yo le digo esto a la oposición venezolana y a Mr. Obama. De esas cuatro personas que fallecieron allí, que fueron asesinadas vilmente, tres son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, como es Jorge Castiblanco, Gisela Rubiliar, y la compañera Doris Lobo, que fueron asesinadas. Y uno que es un guardia nacional, el sargento Parra, entonces Miguel Parra. Entonces, ante esta situación, violación de derechos humanos fue lo que cometió la derecha, genocida, que siempre le presenta un escenario violento al país, y hablan de democracia y de libertad. De manera pues, que nosotros vamos a seguir trabajando, estamos consolidados en la unidad, con la moral en alto, y vamos a repudiar todas estas acciones criminales contra el país, y ese financiamiento, intervencionismo de los Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, gobernador.